Uno de los participantes más polémicos de esta temporada del desafío de voz es Vlad de Gama. Ayer vimos cómo Iván trató de hablar con él acerca de su comportamiento en la prueba y un comentario que hizo acerca de Mateus y este le respondió con dos piedras en la mano. Primero se empezó a reír, la flaca le dijo que no se riera porque era algo serio, luego les dijo que a él nadie le decía qué hacer y obviamente se metió mal y le dijo que estaba siendo muy grosero y todos empezaron a decirle que reconociera. Este no aguantó nada, dio la vuelta y se fue. Y la flaca le dijo que las tuviera bien puestas para hablar las cosas de frente y este dice que no, que le da importancia a lo que es importante. Cosa que resultó muy mal vista no solamente por los participantes de Gama, sino por todos los televidentes que están viendo el reality y están aburridos con los comportamientos de Vlad, ya que dicen que es muy egocéntrico y que no reconoce los errores. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.